Hola, ¿cómo están? ¿Sabías que las ortugas marinas pueden albergar hasta 90 especies marinas diferentes en su caparazón? Especies como ostras, percebes, cangrejos, varios tipos de algas marinas y algunos gusanos de mar, entre muchas especies más. Es por eso que ellas intentan limpiar su caparazón raspándolo contra los arrecifes. Empecemos con los saludos de este vídeo. Saludos para Abdias Rudi Tapia Martínez, saludos para Emilio Zayeg, saludos para Hyperpro45, saludos para Sarita G, saludos para Artis Art, para Benjamín Guzmán, saludos para Jiren El Cumbiero. Saludos para Leo Berruga, para Daniel Fajardo, para Eric Trejo, para Jesús Ospina, saludos para Milton González, saludos para Lenny Starr, saludos para Antonio Morelos, saludos para DM ProSniper117, para Sam G, para GTuber, saludos para Marcelo Aguilar Apasa, para J Reyes y para Jennifer Sánchez. En el vídeo anterior de 5 peores casos de percebes en tortugas marinas parte 1, me dijeron que el vídeo del puesto 1 duró muy poco, solo un minuto y que además no mostré los resultados. Para esas personas hoy les traigo el vídeo completo o al menos la parte que la persona que rescató la tortuga subió. Así que este es el vídeo completo del puesto 1 del vídeo anterior, desde que empiezan a retirar los percebes hasta cuando la regresan al mar. Just trying to find some loose edge. See here part of the hawksbill shell has actually come away. That's just part of the natural growth process. Use the stick just to itch it around the edges. Loose ones. Starting from the outside working in. There's another one removed there. You can see here there's a few of the barnacles here and just with the wooden manicure set here just get on the inside of the barnacle and just take on the freezer after 48 hours so there's no force required here. Just be aware that this is a very flexible pilot shell that she uses to breathe so don't put any physical force on him. Just try and leverage the barnacle away. It doesn't require any of that at all. There's a natural sort of dark area of the shell here that's just part of it. Let's just again. Let's remove here any of the actual... all the other inside of the barnacle. Just go one by one through each shell. You need to be sensitive to the soft area here that is pushing laterally rather than directly onto the shell. Not laterally. There we go. There we go. There we go. Now we can start the top of this video. Estos son 5 peores casos de percebes en tortugas marinas, parte 2. Unos pescadores en Perú encontraron una tortuga marina llena de percebes en su caparazón y decidieron subirla a su bote para dejarla completamente limpia. Ellos sacrificaron su tiempo de trabajo para ayudarla y eso vale mucho. En fin. Unas raspadas. Agarrele los brazos. No te va a hacer nada. Como así tu son? ¿Tienes miedo pero gordo agarrar una tortuguita? Si. ¡Ala! ¿Cómo haces te lo oblido agarrar una tortuguita? ¿De caparazón, agarrele? No, 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 no. De caparazón es la aleta. Agarrele la aleta. ¿Quieres que le saquen, o no? Sí. Quieres que le saquen. Abre el favor, miña, este no caño. Es un kibe inteligente. ¡No! Agarrele la aleta. Y ahí, ¡ya rémiña, levantale! y 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 estas personas encontraron una pequeña tortuga con la parte trasera de su caparazón lleno de percebes parece que le sacaron una peluca pero no eran percebes estas personas se ayudaron de un cuchillo para poder remover los percebes de la tortuga y y ¿Huerto? Mحمed, no me lo pasen. Es una mejor forma. ¿Suscríbete a ver qué? Pero no, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está? Sí, debe cambiar. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que las pequeñas tortugas son las más afectadas. Aquí vemos otra llena de percebes y una persona limpiándola. Y si nos fijamos abajo hay otras tortugas esperando su turno. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!